Escuela secundaria contra escuela primaria. Escuela secundaria. Vacaciones. Entonces la cuarentena se ha anunciado en nuestra escuela. Por esa razón están obligados a usar guantes, máscaras de gas o máscaras comunes. ¿Entendido? Entonces... Entonces lo que estaba diciendo es que habrá una cuarentena de dos meses y todos ustedes estarán de vacaciones. ¡Sí! ¡Por favor, dos paletas a Maldivas! Grabemos un video así. ¡Hola! ¡Sí, nos dirigimos a Maldivas! ¡El avión está aterrizando! ¡Qué genial! ¡Amo las vacaciones! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Atención! ¡El virus ha sido detectado en Maldivas! ¡Salir de la isla aún! ¡¿Qué?! ¡Salir de la isla aún! ¡Susha! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Escuela primaria! ¡Vacaciones! ¡Oh, señora Valdina! ¡Me alegra de verla! ¡Mantén la distancia! ¡Hay cuarentena en la escuela! ¡Ah, de tu casa! ¡Vete! ¡Vete! ¡La escuela estará cerrada por veces! ¡Cuál cosa va! ¡Vacaciones! ¡Hurra! ¡Me voy de vacaciones! ¡Me voy de vacaciones! ¡Qué calor! ¿Deberíamos usar protector solar? ¡Mejor ven y trabaja! ¡Vamos! ¡Mejor trabaja, querida niña! ¡Pero abuela! ¡Quiero descansar! ¡Estoy cansada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cava! ¡La papa no crecerá sola! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Educación en casa! ¡Escuela primaria! ¿Estás lista, Shusha? ¡Ajá! Dependiendo de la cantidad de residuos monosacáridos... ¿Me estás escuchando? ¡Músculos! Los músculos de la espalda, las fajas de las extremidades y las extremidades... Están especialmente unidas... También... ¿Hay algo que estoy olvidando? ¡Huston! ¡Huston! ¡El vuelo va bien! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Educación en casa! ¡Escuela secundaria! ¡Hola, niños! ¡Esta señorita baldina! ¡En la lección de biología! ¡Entremos en ello! ¡Tomen sus lápices y escriban! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, revestimientos de piel! ¡La piel es fuerte, elástica! ¡Hay glándulas sudoríparas! ¡La línea del cabello está compuesta... ¿Están escribiendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, chicas! ¡Y la línea del cabello está formada por un cabello protector grueso y un cabello fino y suave! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuarentena. Escuela primaria. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¿Ah? La escuela está en cuarentena. La, 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 asistencia es completamente opcional. ¡Oh, vaya! Finalmente puedo usar el botiquín de primeros auxilios que me dio... ¡Mi mamá! ¡Está lista! Sí, sí, adelante. ¡Susha! ¿Eres tú? Cuarentena. Escuela secundaria. ¿Adivina qué? Le dije... No, no lo hagas. Entonces... Viajé en un yate sola con él. ¿No imaginas? ¡Emergencia! ¡Deprisa! ¡Cuarentena en la escuela! ¡Guantes! ¡Máscaras! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tomen el último! ¡Quédense en casa! ¡Y no entren en pánico! ¡Ah! ¡Cuál es la escuela! ¡Cuál es la escuela! ¡Cuál es la escuela! ¡Chicos! ¡Quédense en casa! ¡Y asegúrense de llevar máscaras! ¡Like si no quieres enfermarte! Deberes, escuela primaria Y bien, estarán de servicio Shusha y Aliona ¡Hurra! ¡Sí! Está bien, me voy, cierren el aula, son chicas responsables ¡Responsabilidad! Ella nos dio la llave ¿Sabes qué significa? ¡Sí! ¡Significa que no podemos fallar! ¡Empecemos! ¡Ahora está limpio! ¿Y cómo salimos? ¡Tengo una idea! ¡Vamos, vamos! ¡Dame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muévanse! ¡Olvida el registro! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuela secundaria ¡Deberes! Shusha y Aliona están de servicio el día de hoy ¡Demonios! ¡Eso es muy injusto! ¿Por qué nos hace esto? ¡Oh, Dios mío! Cierren el salón Considerando la última vez Solo cierren la puerta Bueno, como siempre ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Se crea la ilusión del suelo limpio! ¡Vamos! 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 ¡Bien, chicas! ¡Deprisa! ¡Olvide el libro de registro! ¡Chicas! Popularidad escolar ¡Oh! ¡Son las chicas más populares! ¡Preciosa y Aliona! ¡Puedo estar con ustedes! ¡Lo pensaremos! ¡Puedo estar al menos cerca! ¡Lo pensaremos! ¿Podemos llevarnos esas servilletas? ¡Lo pensaremos! ¡Bien, Aliona! ¡Bien, Aliona! ¡Vamos a darles un autógrafo! ¡Sí! ¡Uno para mí, por favor! ¡Ey! ¿Acaso estás loco? ¡Te ves tan bien hoy! ¡Incluso te pedí comida! ¡No sé! ¡Estos están frescos! ¡Puedo tomarnos una foto! ¡No sé! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ese es Shusha Macaroba de primer grado! ¡Sus padres compraron todos los macarrones y papel higiénico en la cuarentena! ¡¿Qué?! ¡Pues... ¡Es para ti! ¡Macarrones! ¡Llevaré tu muda de ropa durante todo el año! ¡Pues... ¡Ten! ¡Y haré toda la tarea por ti hasta el onceavo grado! ¡Bueno! ¡Toma más macarrones! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Tenemos los últimos iPhones! ¡Sí! ¡Once Pro! ¡Eso no es cool! ¡Los macarrones son geniales! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Miren lo que me regalaron mis padres por mi cumpleaños! ¡Es grigo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo, por favor! ¡Espera! ¿Disfrutaste el episodio? ¡Entonces dale muchos, muchos likes! ¡Y suscríbete al canal Watch Me! ¡Escribe muchos comentarios de la comunidad de YouTube! ¡Y suscríbete a mi canal de juegos Watch Me Play! ¡Sí! ¡Yo soy Shusha Makaroba y mi amiga... ¡Aleona! ¡Y ahora los amo a todos! ¡Y adiós! ¡Floopers! 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 ¡Oh! ¡Hay otro estudiante aquí! ¿Qué estudiante? ¿Qué sucedió? ¿Cómo bajaste, Misha? ¡Sí! ¡Once! ¡Puedes verlo! ¡Tres cámaras! ¡Tres cámaras! ¡Tres cámaras! ¡Tiene una cámara triangular! ¡Ellos están jugando contra la pared! ¡Mía! ¡Mía! ¡Tú tienes trigo y muchas estrellas en el cielo! Tranquila Está bien, mi papá es fuerte ¿Nos vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!